Y damos la bienvenida a don Miguel del Pino, él es catedrático en Ciencias Naturales. Don Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos dado mucha información acerca de volcanes que esperamos que usted nos pueda ir constatando y ratificando. Mucha, mucha y muy buena, muy completa además. Pues se lo agradecemos porque ante un experto como usted siempre uno puede correr el riesgo de meter la pata. Más sabe el diablo por viejo. Don Miguel, nos encontramos ante un volcán como el de La Palma del tipo estromboliano. ¿Qué características tiene? Pues dentro de los diferentes tipos de volcanes el estromboliano se comprende muy bien que el cono, toda la estructura volcánica, alterna en capas. Hay una capa formada por lava y otra formada por piroclastos, fragmentos. Quiere decir que hay dos fases en la erupción. Una erupción donde la lava corre, el magma en el momento que llega a la superficie pasa a llamarse lava, corre de manera fluida. Nosotros a los jóvenes se lo explicábamos comparándolo con una cazuela de leche que hierve y se derrama de manera suave. Después de una fase de este tipo viene otra explosiva lanzando piroclastos. Los piroclastos también se dividen según su tamaño en cenizas, lapilli, bombas volcánicas. Eso hace que el volcán, una vez que ha terminado la erupción, tenga dos capas como una tarta de almendra y de crema. Una capa es más fluida y la otra es de piroclastos. Hasta aquí lo que es un volcán estromboliano típico. Ahora bien, el nombre viene del Estromboli, que es uno de los volcanes mediterráneos, que son volcanes fisurales. Hubo una orogenia, la orogenia alpina, que es la que formó la mayor parte de nuestras montañas actuales, los Alpes, los Pirineos. También la gran cordillera del Atlas africana. La cordillera del Atlas tiene mucho que ver con los actuales volcanes, tal como los conocemos. Por ejemplo, el suelo marino del Mediterráneo lo fractura en muchos trozos y eso hace que se formen innumerables volcanes. Además, como son los volcanes de la cuna de la civilización, dan nombre al tipo en general. El Estromboli, el vulcano, el vulcaniano, el Etna, por ejemplo. Pero también la orogenia alpina, al formar la gran cordillera africana del Atlas, extiende su acción hacia el océano Atlántico. Y según una teoría, que es la que durante mucho tiempo se ha creído, las Islas Canarias, los volcanes de las Islas Canarias, tendrían que ver con fisuras creadas precisamente por el impacto entre el fondo del océano Atlántico y el continente africano. No, teoría primera. Si eso es así, pues los volcanes son puramente fisurales, hay fisuras, por las fisuras sale el magma, etc. Nos tenemos que remontar, que ya se ha dicho antes aquí, a la teoría de la tectónica de Plata. Es una teoría maravillosa. Antes de los años 60 no teníamos ni idea, ni poder entender cómo era un volcán. Hasta que en el año 1965, que se celebraba el año geodésico internacional, un gran proyecto hace que el océano Atlántico sea recorrido en superficie por una serie de barcos, con magnetómetros, con todos los aparatos, que radiografían el fondo del mar. Y se encuentra la gran dorsal Atlántica, una enorme cicatriz en el fondo del océano, que además sigue los mismos bordes de los continentes americanos, europeos y africanos, y por allí sale una enorme cantidad de magma. Así se forma un océano. Eso son dos placas tectónicas, el punto de unión, esa fisura. Ahí se ha formado la fisura, corresponde a una rotura. El fondo océano se rompió, salió magma y fue separando los continentes. Entonces comprendimos que la superficie de la Tierra no es uniforme y lisa. Yo esto lo comparaba antes con un balón de fútbol. Ustedes lo han conocido, los balones de fútbol. Los antiguos, llenos de costurones. Pues la litosfera está también llena de costurones. Y esto nos permite entender muy fácilmente una cosa. Claro, en el borde de los costurones pasan cosas muy raras. Hay volcanes, hay terremotos. Y ya creíamos saberlo todo hasta que vemos los volcanes de Hawái. Los grandes, el Mauna Kea, el Mauna Loa. Y ojo, porque los volcanes de Hawái nacen en el medio de una placa. No en la unión de ambas de dos placas, sino en medio. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Pues la explicación es una teoría que también podemos relacionar con Canarias. La teoría de los puntos calientes. Esa teoría supone que aparte de los fenómenos catastróficos de los bordes de placa, hay algunos puntos en la Tierra que son la superficie de una enorme bolsa magmática profundísima, profundísima, cuyo origen solamente se puede explicar en el calor radioactivo. Roca fundida por masas radioactivas que están muy cerca del manto, a 3.000 kilómetros. La cámara magmática del volcán de Canarias está a unos 20 kilómetros. ¿De profundidad? De profundidad. Los puntos calientes pueden estar a 3.000. El punto caliente se va vaciando, pero como la placa se mueve, yo también lo he comparado esto con si estamos viendo una escalera mecánica en unos grandes almacenes. Las personas parece que van subiendo, si solo ves el borde, pero lo que se mueve es el suelo, no son las personas, son arrastradas. De manera que, en este caso, los continentes son arrastrados por la placa. Se va formando el volcán, pero como la placa se mueve, llega un momento que el volcán queda separado del punto caliente y se apaga, ya no hay más. Se formará otro y otro y otro, una cadena de volcanes. Y ahora viene la gran pregunta, ¿es este el caso de Canarias? Claro, porque en el caso de Canarias se dan los dos fenómenos. Forma las islas ese costurón, ese encuentro de placas tectónicas, pero también tiene características de punto caliente. Exacto. La teoría más seguida ahora mismo, a veces en la ciencia es mucho más interesante decir lo que no se sabe todavía que lo que ya se sabe. Y aquí podríamos decir que la teoría de si Canarias es un punto caliente, o mejor dicho, las Islas Canarias son un punto caliente que procede del fondo oceánico o si tiene que ver en su formación el choque del fondo oceánico del Atlántico con el continente africano. Y hay fisuras. Mi opinión particular no sería tan inmodesto de darlo. A mí me gusta mucho la teoría del punto caliente, sobre todo por las edades de las islas. Las más jóvenes son las más activas, en este caso, la palma y el hierro. Es decir, las que estarían ahora mismo justo encima de la chimenea volcánica, del punto caliente. El punto caliente de Canarias. Está el nombre que se le da a la teoría. También es posible, como muchas teorías científicas, que la verdad sea mixta, que haya parte influida por el continente africano y parte por el punto caliente. Lo que sí está claro, eso ha quedado ya meridianamente definido, es que las Islas Canarias nunca han estado en contacto con el continente africano. Se han formado a partir del fondo oceánico. En el caso de La Palma parece muy evidente, incluso la propia orografía de la isla así nos lo indica. Un volcán submarino que va emergiendo, hace que la isla crezca mucho, tenga una gran altitud. La isla de La Palma es, curiosamente, una de las que mayores altitudes tiene. El Roque de los Muchachos es la segunda altura por detrás del Teide. Si se sube al Roque de los Muchachos, como hemos tenido ocasión algunos, atravesamos las nubes y llegamos a los observatorios que hay allí, astronómicos, que es una vista impresionante la que se tiene desde allí. Tiene una vegetación muy peculiar, la isla, una mayor pluviometría que el resto de islas del archipiélago y solamente viendo su perfil tiene esa forma de volcán, realmente, viéndola. Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, cuando decimos que el Teide tiene 3.700, en realidad el Teide tiene 7.000 y pico metros, porque considera el volcán desde el suelo oceánico. Claro, es que cuando hablamos de la altitud, desde el nivel del mar es una cosa, pero ese volcán está apoyado en el fondo marino, que tiene miles de metros. Y es que, de hecho, cada isla canaria es, en realidad, un gran volcán. Nosotros vemos una parte, las cimas, pero hay que considerar el edificio volcánico desde el fondo oceánico. Decimos que la montaña más alta de la Tierra es en Éveres, con sus 9.000, bueno, una loga, miren, 10.000 y pico, considerado, repito, desde el fondo oceánico. Según esto, pues es también el tipo de lava y el tipo de erupción, que ahora vamos a la parte más práctica, ¿verdad? Que la lava sea más o menos fluida depende de dos cosas, de la temperatura que adquiera el mágama y del tipo de roca que vaya fundiendo. Cuando el volcán es muy profundo, la temperatura de la lava puede llegar a los 2.000 e incluso superar los 2.000 grados. En el caso de La Palma hemos hablado de un máximo de 1.200 grados hasta la fecha. Típicamente stromboliano, típicamente stromboliano, de cámara de profundidad de 20 kilómetros más o menos, ¿verdad? Aunque con momentos más típicamente hawaianos, cuando no había explosiones y lanzaba esa lava como de manera más suave, pero constante. Típico, típico del volcán stromboliano. Precisamente es lo que le diferencia del vulcaniano, como podría ser el Teide, que está entre los dos, entre los dos tipos. Pero es típico que cuando pasa la parte explosiva de la colada, venga después la parte suave. Entonces, no le podemos llamar vulcanismo de tipo hawaiano por la temperatura de la lava, es mucho más fría que la auténticamente hawaiana, y también es menos peligrosa esa fase que la explosiva. Depende también de la temperatura de la lava y de la fusión que tenga, hasta dónde llegue. Las lavas procedentes de las erupciones hawaianas llegan a mucho más lejos. Y avanzan más rápidamente, a ser más fluidas. Mucho más rápidas. Y una curiosidad, la tierra primitiva, cuando en sus épocas de juventud, podía tener en su interior o formar una temperatura superior a la actual. Y entonces había unas lavas que hoy no podrían formarse en la tierra. Taco, ¿puedo decir el taco? Por supuesto. Gracias. Comatitas. ¿Puede usted repetirlo? Sí, sí, puede hacerlo. Las comatitas. ¿Y eso qué es lo que hagas, profesor? Eran lavas superfluidas. O sea, lavas que eran capaces, a lo mejor, de cubrir medio continente norteamericano. Medio por Canadá y medio continente norteamericano. Porque la tierra estaba entonces todavía en un estado de fusión, mucho menos solidificada que ahora. Y las comatitas hoy no podrían formarse. Han dado lugar a coladas de basalto inmensas. Simplemente con eso deducimos que la tierra estaba más caliente que ahora. Estas coladas del Teide, cuando decían, perdón, del Teide, de La Palma, cuando decían, ¿llegará al mar? ¿No llegará al mar? ¿Avanza tanto? Decían, fase tromboliana típica de lavas sólidas. La lava sólida también está formada por rocas de tipo ácido. No es un detalle químico solamente. Las rocas ácidas se funden dando escorias sólidas que no corren demasiado. Y hay una palabra muy gráfica para definir el paisaje que se forma. Es el mal país. El mal país. El mal país. Así es como le llaman al escenario que queda posteriormente acabada la edición. Que eso no hay quien sea capaz de perforarlo, o sea, sería inútil. Es roca durísima. Es mucho mejor, mucho más práctico, cubrir con ceniza. Porque eso sí lo convierte en tierra fértil posteriormente. Sí, al mismo tiempo esa tierra es bastante porosa. Puede retener la poca cantidad de agua que tiene en alguna de estas islas y dar lugar a plataneras, a cultivos, ¿verdad? Pero el mal país es, de momento, intransitable. Por ahí no hay quien vise que está lleno de picos. Y luego también otra curiosidad, y es que a veces cristaliza hasta la espuma de la lava. Hasta la espuma, lo más superficial de todo, cristaliza. Y en toda esa forma, yo daba también la broma a mis alumnos a veces de llevar una de esas rocas, y decir, ¿esta roca? Tirarme en el clima de la cabeza, porque no pesa, ¿verdad? Es la piedra pomes. La piedra pomes, muy porosa. Porosísima. Y la de aire, en realidad. Y la de aire, también, pero no pesa. Entonces, por simplificar, el tipo de lava que se forma depende de la profundidad que se haya formado, por lo tanto, de la temperatura de la lava, y del tipo de terreno por el que atraviesa. Las placas continentales, como es la placa africana, donde aparecen los volcanes de las Islas Canarias, está formada por un terreno, por unos ácidos. Por eso, sus lavas nunca podrán ser tan fluidas como la de Hawái, que vienen del mismísimo fondo oceánico. Nos ha contado cómo existen los volcanes, pero ¿por qué se produce la erupción? La erupción se puede producir por varias circunstancias. Una de ellas es que la cámara magmática, depende también de la profundidad de la que esté, hace presión, tiene parte del gas que se va formando. El gas es procedente de los minerales fundidos. Y eso impulsa, pues como una botella de cava cuando le quitas el tapón también, impulsa a subir hacia arriba, la presión va creciendo y llega un momento en el que esa presión cede. Por cierto, somos capaces de pronosticar cuándo va a haber una erupción, mucho mejor del pronóstico de un terremoto. Porque la cámara magmática comienza a vibrar, y los terremotos que se producen, como consecuencia de esa vibración, son cada vez más frecuentes. Malo. Y en este caso, pues yo creo que hay que felicitar de verdad a todas las autoridades de la isla, de las Islas Canarias en general de La Palma, autoridades científicas, y también a esa guardia civil y esos medios que tienen que estar discutiendo con esas pobres familias que quieren recoger sus enteros. ¿Cómo no lo van a querer recoger? Y es curioso, se van a por el álbum de fotos de la familia, por el perrito, ¿verdad? Hay unos cuadros ahí terribles. ¿Qué no haría usted si le dijeran que todos sus recuerdos van a quedar engullidos por la lava en cuestión de horas? Por eso yo todo lo que estoy escribiendo sobre esto suelo encabezar diciendo a esas buenas gentes de la isla de La Palma, porque están demostrando de verdad ser gente de corazón, y no es tópico. Están teniendo unas reacciones, dándole las gracias a los equipos que van a ayudar, es que se merecen todo. El Estado tendrá que poner una tarta luego allí para repararlo, pero cada español tiene que poner la guindita también. Por eso les digo a todos nuestros amigos que consuman platanos canarios, que de momento es lo que sí podemos hacer todos y cada uno de nosotros por echar una mara allí. Los terremotos nos avisan, ese enjambre sísmico venía produciéndose desde hace cuatro años. Sí, a veces no para nunca, entre una erupción y otra, pero lo que es significativo es cuando se producen cambios, lo que nos debe llamar la atención es los cambios. Ojo, aquí está pasando algo. Aquí también se ha podido acertar bastante bien en el momento en que se iba a producir la erupción, y eso ha permitido también alejar un poco a las personas de la zona más peligrosa, como también era previsible que se formara esa península que se está formando ahora. En fin, está siendo todo muy previsible en una erupción de tipo estromboliano, estromboliano típico como se está comportando en la isla de La Palma. Profesor, uno de los grandes temores que teníamos hace días era que llegase la lava al mar. Finalmente llegó hace unos días, efectivamente se produjo esa reacción de la lava incandescente entrando en contacto con el agua fría, esa expulsión de vapor de agua enorme, ese despedir de gases. Había un gran temor a lo que pudiera ocurrir. ¿Qué reacción se produce cuando la lava y sus productos químicos entran en contacto con el agua salada? Ahí me permití yo, no he querido en ningún momento arriesgar opiniones porque dan juego mucho, pero ahí me permití yo aventurar una opinión para decir que tranquilos, que no iba a pasar nada. La lava llegaría al mar como ha llegado, entonces se produce un chisporroteo para entenderlo, como si echamos agua en una brasa. Sí, en una sartén que había aceite caliente hirviendo, le ponemos bajo el grifo y nos damos este chisporroteo. Exactamente. El mayor peligro es que la lava lleva muchos componentes de azufre, azufrados, y eso va a producir gases que pueden tener toxicidad, pero la mayor parte de lo que se produce, eso tan espectacular, una nube ahí de enmienda, es vapor. Vapor de agua. Vapor de agua. Puede llevar, eso sí, algunas concentraciones de ácido clorhídrico que pueden ser entre molestas y peligrosas. ¿Y puede cristalizarse material que salte también? Normalmente no, porque lo mismo que nosotros fabricamos una bombilla o un vaso de cristal, cuando la lava se pone en contacto con el agua, inmediatamente vitrifica, se forma exactamente un vidrio, lo mismo que hacemos cuando calentamos arena para formar el cristal, ¿verdad? Una vez vitrificada la lava, que además es de manera fulminante, lo que exhala ya son vapores. Y encima las Islas Canarias tienen aquí una ventaja que hasta ahora está funcionando muy bien, y es que los vientos alisios soplan, pues ya no soplando y echando los vapores para el centro de la lava. Y se llevan el humo hacia otro lado. Podría ser también al revés, un giro de vientos que es lo que estamos ahora mismo pendientes, pero ahí vamos por una vez a ser optimistas y confirmar que los alisios nos vayan a ayudar a limpiar la isla. Uno de los grandes riesgos que siempre dicen los vulcanólogos que puede existir es que a través de alguna grieta el agua del mar llegue a infiltrarse en la cámara magmática y eso la hiciera estallar. ¿Existe ese riesgo? Eso sí, eso es un verdadero problema. Vamos a decir para empezar, y aquí me quiero mojar otra vez, que no existe ahora mismo en Canarias ese riesgo. Pero ha existido en otro punto de la Tierra y ha sido escalofriante. De hecho, algunos escritos antiguos permiten hacer sospechar que algún volcán del Mediterráneo causó explosiones catastróficas, que algunos han querido relacionar con el mito de la Atlántida y demás. Pero por otra parte, las explosiones de ese tipo se dan con cámaras magmáticas que están en contacto con figuras muy próximas a la superficie. La isla de Caracatoa, en el estrecho de la sonda, lanzó la isla al espacio el vulcanismo explosivo, que es una variante que afortunadamente no afecta a ninguno de los volcanes canarios en este momento. Ahí es lo contrario de lo que estábamos comentando. No es que la lava llegue al mar, es que el mar se infiltra hasta la cámara magmática. Ahí se puede producir una explosión monstruosa y posiblemente, a lo largo de la historia de la Tierra, se han producido en bastantes ocasiones. Pero también, digamos, aliviados, que es un fenómeno muy raro, el vulcanismo explosivo, y que vuelvo a repetir, porque esto todas las veces que se repita es poco, que no es el que en este momento afecta al tipiélago canario. Profesor, estamos aprendiendo mucho con su presencia. Siga con nosotros unos minutos. Permítame que le dé la bienvenida a Fran Trejo. Fran, buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para el profesor, pero sí quisiera pedirte una primera valoración del fenómeno al que estamos asistiendo. La verdad, tú lo acabas de definir bien. Fenómeno, no crisis o catástrofe. Bueno, catástrofe... Lo es, sin duda, para los palmeros. Lo es, sin duda, para los palmeros. No es un fenómeno de la naturaleza.